No, no quiero que te vayas Estoy disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te llevo Tormento y amada mía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más y más por ti Porque tú te veniste a convertir En mi tormento más que mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más y más por ti Porque tú Te veniste a convertir En mi tormento Más que mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Y todo por amar Con el corazón